Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue una noche de septiembre Tu escondida entre la gente y yo mirándote bailar Nos cruzamos frente a frente Y entendí que nuestro encuentro no era una casualidad Llegó enero y finalmente Abrazándonos muy fuerte se perdió la soledad Hoy despierto nuevamente Compartiéndote mi almohada y mil formas para amar Solo dime por favor que yo tendré tu calor por toda la eternidad Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue por tu amor que mi soledad se ha ido Y mi mundo se ha vestido de blanco y negro a color Si mi canción volvió a sonar fue por tu amor Solo quiero contemplarte Para encontrarme entre tus ojos y perderme en tu mirar Si mi misión es adorarte Yo voy a hacer que lo imposible se nos haga realidad Solo dime por favor que yo tendré tu calor por toda la eternidad Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue por tu amor que mi soledad se ha ido Y mi mundo se ha vestido de blanco y negro a color Si mi canción volvió a sonar fue por tu amor Quiero quedarme entre tus brazos cada noche Y soñar contigo el amanecer Quiero quedarme entre tus brazos cada vez Quiero quedarme entre tu vida para ver como los días empiezan a renacer Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue por tu amor que mi soledad se ha ido Y mi mundo se ha vestido de blanco y negro a color Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue por tu amor que mi soledad se ha ido Y mi mundo se ha vestido de blanco y negro a color Si mi canción volvió a sonar fue por tu amor Si mi canción volvió a sonar fue por tu amor Gracias al cielo y a la vida por tu amor Gracias por ver el video